Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El que haré pronto puede acabar Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver voy Camino a la locura Y aunque todo me tortura Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me lo ha robado Tú Tú No, no, no puede pasar Vamos Listo Uno, dos, tres Hoy quiero estar volando Díganos Yo no canto Yo no canto Uno, dos, tres Y dejas en pedazos Entendísimo Por volver Voy Camino Pero apúntale bien Muy bien